Curiosidades de los colibríes que quizás no sabías. ¿Sabías que el colibrí es el único pájaro que puede volar hacia atrás? Sí, lo has leído bien. Estos pequeños acróbatas del cielo pueden desafiar la gravedad de formas que nunca antes habíamos visto. En el mundo hay más de 300 especies de colibríes. Eso es una gran cantidad de plumas coloridas volando por ahí, cada una con su propio estilo, personalidad y, por supuesto, su propio conjunto de trucos de vuelo. Estos pajaritos no solo son famosos por su habilidad para volar en cualquier dirección, también son conocidos por su increíble velocidad. Un colibrí puede volar hasta a 34 millas por hora. Eso es más rápido que un coche en la ciudad. Los colibríes son tan inquietos que, si fueran humanos, serían los reyes de los festivales de música electrónica. Bailan en el aire más de 80 veces por segundo mientras buscan néctar. Así que, la próxima vez que veas a uno de estos ravers alados, dale una palmadita en el hombro y dile que mantenga el ritmo. Los colibríes tienen más movimiento que una pista de baile en pleno festival. ¿Sabías que los colibríes son como los conductores de Fórmula 1 del mundo aviar? Sí. Estos pequeños velocistas alados tienen corazones que laten a más de 1,200 latidos por minuto cuando vuelan. Eso es como escuchar música tecno en una discoteca todo el día. Si los colibríes fueran humanos, probablemente tendrían multas de tráfico por exceso de velocidad en el aire. Así que, la próxima vez que veas a uno de estos asombrosos pajaritos zumbando alrededor, recuerda que son los Ferraris emplumados del reino animal, manténdos a raya en las carreteras del cielo. Y si eso no es suficiente, ¿sabías que los colibríes son los únicos pájaros que pueden flotar en el aire? ¿Por qué? Pueden mantenerse en un solo lugar durante tanto tiempo como lo deseen. Es como si tuvieran su propio sistema de suspensión en el aire. Pero, ¿de dónde obtienen toda esa energía? Los colibríes tienen el metabolismo más rápido de cualquier animal en la Tierra. Para mantenerse en vuelo, tienen que comer el equivalente a su peso corporal en néctar cada día. Eso es mucho trabajo para un pajarito tan pequeño. Los colibríes también tienen una memoria increíble. Pueden recordar cada flor que han visitado y cuánto tiempo tardará en volver a florecer. Si eso no es impresionante, no sé qué es. ¿Y sabías que los colibríes no pueden caminar o saltar? Sus patas son tan pequeñas y débiles que solo pueden posarse, pero eso no les importa. Prefieren pasar la mayor parte de su tiempo en el aire, donde son los reyes. Para terminar, déjame contarte un hecho gracioso sobre los colibríes. Son tan pequeños que a veces son confundidos con insectos. Imagina ser un pájaro y que te confundan con una abeja. Por último, pero no menos importante, los colibríes son una de las pocas criaturas que pueden ver el color ultravioleta. Eso significa que ven el mundo de una manera que nosotros, los humanos, no podemos ni siquiera imaginar. En resumen, los colibríes son verdaderamente asombrosos. Son pequeños, rápidos, coloridos y llenos de sorpresas. Así que la próxima vez que veas a un colibrí, recuerda todas estas curiosidades y maravíllate con estas increíbles criaturas.